Tú también responde Radio La Zona Zona La chulita le queda su minifalda Y en el bebé me llegando quemando por Tegucigalpa A ti te fascina que yo te vea en la piscina modelándome en la nalga Me escriben el momento que yo te iba a llamar porque Vengo plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby para allá, solo tú y yo Si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Solo pienso en cuando tú y yo quemamos Y lo hacemos en el pengao del porche Yo soy la gabana y tu dolce La champaña busqué yo el arrocé Cae el cielo presalete Dice que bailándome un gofro ya le mete Me caleta los juguetes Dice que si no tira la foto que la apriete Pa' que vea la nalgota Ella sabe que está buena Que ya está bien ricota Va cubriendo la cuota Entra en traje rojo rota Una nota que la abuela me lo hace y se enfoca Después de ti no hay otra Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo los ojos rojos Después de la hierba que yo fumé Estaba bregando solo y contigo La solida, la magia Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unir A toda la vida A toda la vida A curarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Cuanto menos lo esperes Baby Dame la oportunidad De demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo Tú estás hecha, me acomodo Y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta Tienes toda la faceta Y no te dejo de ninguna forma Los planetas Zona Zona Mania para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos A toda la vida A curarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos El uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos O nos separamos Si tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Zona, zona Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola 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 Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres mami, solo quiero ver Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres mami, solo quiero ver Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Suena, suena, suena Tiene la merdura Abospiros, la mentijura Sentirás donde me calentura Soy un perro en la noche o� aquesta Voy a darme la sura El que sepa que hay aventura El que hay a convertirse Conmigo a la segura Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres mabe, solo quiero ver Sigue brilándome, sigue cantándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres mabe, solo quiero ver Sigue brilándome, sigue cantándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared ¡Suscríbete al canal! 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 Bailar que va a tomar, pega la sotala, agárrala, que ella va a tomar Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sacala, bailar que va a tomar Pega la sotala, agárrala, que ella va a tomar Vamos a un lugar donde no nos puedan ver, elegí el destino que yo pago en el hotel Sona, 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 Sona Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el Jotty la agarró y a la pista la parqueó Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si este flow es droga, mami, yo soy al Japón Muchas veces no la siguen esa moda que ella pone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan nueve doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip, pero ese culo estáquila Cuando el llave es cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión solo pa' darte casting Tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja el slow, cuando suena el dembow En la calle no se miembro, pero saben de mi flow Le gusta el casting, yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que te pasamos ni pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, viva Y no, tú te fuiste conmigo, yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy, yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos La zona DJ Urbano ¿Qué, qué, qué pasó con el que dijo que te amaba? Zona Zona ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Zona Zona Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque, aunque, aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Y te lo mereces Y en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Y tantas veces Te lo mereces Zona Zona Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Just El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Me está matando ¿Qué, qué, qué, qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo a mí No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me siento ¿Por qué me buscas, me llamas? Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare Hoy voy a beber Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para ser de mi amor Y no sé por qué Cuando todo pienso en usted Te quiero comer Te quiero comer Mírame Mírame Fijo en la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé No cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te vas, bebé No pensás que lo haré por vida Pero se pierde lo que no se cuida No me es probable que esto te castiga Zona 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 Estar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te gano la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mi Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que el caso ahora soy yo Si me pregunta que si esto me dolió Mi amor, ¿por qué le digo que no? Su adiós Duele Pero Huele Que mientras yo me enrede en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós Duele Pero Huele Que mientras yo me enrede en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Ya que mi amor Ya que se va cansada Quiero ese entiendo 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 Y dale no se atimida rumbe a vos adorar Y dale no se atimida rumbe a vos adorar La Zona DJ Urbano ¡Gracias! 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 Estamos claros y ya Yo te lo voy a negar Estamos claros y ya Ba, 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 baila, ya, 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 ya El rabuzo te denose Y te merece todo Tomarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan dulces La verdad toda Quitarte sin seguridad Mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo un aprito Es decir, que loquito me tiene Es decir, ¿a qué huele? Huele rico, bailo bailar Es perfecta, eres verdad Ahí procura seducirla mucho Hasta que se dio amor Zona Zona Y te amo, soy hermosa Y te merece todo Amarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan dulces La verdad tú Zona Zona Y te amo, soy hermosa Y te merece todo Amarte es mi necesidad Y te amo, soy hermosa Y te amo, ignora Y te amo Radio La Zona con DJ Urbano DJ Urbano Zona Zona